hola gente que ve mis videos de youtube bueno, podría decirse que regresé o podría decirse que no la verdad no sé solo estoy haciendo este video porque en realidad no sé te da tiempo en serio de no hacer videos y bueno, pensé, estaba viendo videos y es que chuleta, debería hacer un video y bueno, me decidí y empecé a hacer mi video y bueno, el día de hoy les voy a hacer un video como dice ahí abajo en la descripción un maquillaje para salir con amigos ir al mall o sea, aquí en Bonamá hay un lugar que se llama Cinta Costera que es un lugar super casual donde todo el mundo va como quiera hay personas que van a trotar otras que van a pasear sus perros o sea, es un lugar super nice super cool que de verdad es bien divertido ir ahí y bueno, disculpen mis fachas disculpen mis fachas les digo que estaba acostada viendo videos de youtube y tengo ganas de hacer uno mío de nuevo y bueno como vieron me corto el cabello comenten ahí abajo si les gusta o si no les gusta o si creen que me veo como, no sé un troll o algo así bueno, a mí me encanta ese es mi nuevo look ahora entonces, más nada empecemos con el tutorial besos pues, por problemas técnicos no puedo mostrarles como fue que me puse lo que usé de base que en este caso usé una BB Cream de Clean Colors es Skin Wish se llama es SPF 15 es esta pero bueno la aplique con una brocha para bases como esta que esta un poquito sucia porque la he estado usando y me gusta bastante tiene este lado para usar la para poner la base y de este el corrector solo que esto no lo uso mucho porque no uso mucho corrector y bueno lo que hice fue primero aplicar la la base como normalmente la aplicas entonces para darle un toque final un toque un mejor toque al final un mejor acabado lo que hice fue pasarme así y ya y quedó bueno, me gusta como queda porque queda bonito y todo eso entonces ahora pues creo que voy a poner algo en los ojos vamos a empezar con los ojos esta paleta no sé cómo se llama vino solo así entonces tiene varios colores entonces es tiene estos colores no sé si los vean estos colores y pues yo voy a usar uno bastante rosita bastante lindo que creo que se ve bastante bastante natural o sea se ve hermoso que va a ser este este es el color que voy a usar ok, aquí este este que es el que voy a usar en el párpado móvil voy a aplicar con esta brocha que no sé o sea no sé el nombre de las brochas porque yo las compro en o sea en juegos de brochas entonces voy a usar esta que es para aplicar digo yo bueno yo las uso mientras juego no sé ustedes pero esta yo siento que es como para aplicar producto en la en el párpado móvil y queda muy lindo como lo aplicas entonces quito el exceso bueno al final lo que hago es le paso el dedito así o sea así para así que el color se fije o sea que como pegado ahí entonces lo que hago es como que lo compacto y ahora vamos con el otro bueno si ya aplique el color no sé si lo noten en el en el párpado móvil ahora voy a usar un color de transición que es bueno voy a usar para que sea un poquito más dramático voy a usar el color este este de aquí y voy a usar con esta brochita ya aplique prácticamente todo el producto nada más falta entonces hacemos lo mismo solo paso el dedo aquí y ya se compacta el color y queda hermoso entonces ya tenemos el color de transición ahora con una micro brochita bien pequeña que es esta que es de otro juego vamos a usar un color más oscuro uy esto es un tesoro aquí aquí voy a usar negro este negro ok ya esta paleta se me está prácticamente acabando pero voy a usar este negro este de aquí entonces le voy a poner solo en la esquinita pasamos el dedo a normal y bueno ya prácticamente quedaron los ojos nada más falta iluminar el iluminador que lo pongo con esta brochita de esponja y bueno creo que aquí esta aquí esta este es un iluminador de uff se me aburre la marca Max Factor aquí esta es en el tono 025 bueno no es un iluminador más que no es una sombra pero me encanta como iluminador porque queda hermosa entonces lo que yo hago es que pongo así entonces ven que aquí queda un exceso entonces lo quito aquí y solo paso así yo inicié a maquillarme con brochas de maquillaje bueno ahora ya que ya tenemos eso yo no uso muchas cosas en las cejas porque si no se lo mía yo soy muy natural a la hora de maquillarme entonces vamos a utilizar la misma paleta y este chocolate bastante oscuro lo voy a combinar con este negro para que me porque yo usaba uno que esta esta aquí era un chocolate súper oscuro súper mate pero se me acabó así que lo que voy a hacer ahora es utilizar este que es clarito y lo combino con el negro y lo único que voy a hacer es un poquito aquí un poquito acá quito el exceso y sigo se ve muy natural y eso es lo que a mi me gusta que se ve súper natural bueno después de eso vamos a utilizar un delineador déjame buscarlo porque estoy uff es un reguero muy grande aquí están creanme los productos a mi me eh duran mucho pero bueno aquí tenemos este color negro de LA Colors que me gusta bastante es muy bueno por eso lo uso para los ojos entonces vamos a iniciar por eso el medio en este plano se ve bien raro así que lo voy a hacer mirando hacia el espejo levanto un poquito sin jalar demasiado porque no queremos arrugas prematuras y tratando de que no toque el ojo porque lloras y se se arruina el maquillaje vamos con el otro ojo queda como muy marcado porque eso es como se es como una línea que queda hermoso este consejo me lo de una muchacha que me maquilló por un concurso me dijo si quieres que se te dan diferente los ojos maquillatelos arriba y listo se nota completamente no se no se esto no normalmente pero no se no tengo muchas ganas de hacerlo pero vamos a poner abajo un poquito de color con esta brochita que es super super delgadita el mismo color que pusimos de transición vamos a ponerlo aquí para que se junte y de como ese efecto bien lindo que queda como la diferencia eso no lo suelo hacer porque mi piel es grasa y cuando tu piel es grasa todo se corre y eso no es divertido no es para nada divertido bueno ya terminé con los ojos que me encanta como quedo que bonito entonces vamos a utilizar esta base uff es viejísima y no se como me ha durado tanto y no se me ha secado uff me ha durado bastante entonces lo que hago es que la pongo en las pestañas superiores es como para darle largo la pongo en el otro ojo ya no queda tanto no se no he comprado otra porque no se no recuerdo cuando la compre ni donde así que no quiero conseguir otra que no me guste porque esta me gusta mucho entonces no quiero conseguir como otra y que no llene mis expectativas esta es la única máscara que uso debajo de los ojos no me gusta mucho maquillarme debajo porque se siente como pesado el ojo y eso no es divertido entonces ahora vamos a usar una de Saison volumina curve es muy buena me encanta me la regalo mi prima es espectacular se las recomiendo lo único malo es que dura mucho y entonces bueno ese es un pro pero a la hora de que te quieres quitar el maquillaje es como difícil de quitar tienes que darle y darle y darle y darle hasta que ya de verdad quita osea de verdad se va completamente pero bueno aparte de eso es espectacular cubre hermoso ya terminamos con eso entonces bueno ahora vamos a continuar con lo que es el resto de la cara tampoco es que me voy a quedar así osea no entonces vamos a usar una base en polvo como les digo mi piel es muy muy grasa como lo han notado a lo largo del video ya esta saliendo grasa y eso me pasa con todas las bases entonces me cubren bien pero igual en la nariz me sale grasa entonces lo que digo es que uso una base en polvo además en esta ocasión va a ser una de covergirl la azul que es para piel grasa en el color soft honey el 555 aquí esta se ve no se si se vea bueno este tono es bien lindo solo que creo que es un poquito más oscuro que mi tono de piel pero bueno igual lo voy a usar porque me gusta lo que llamo es que agarro con la mofeta que trae y lo voy poniendo a toquecitos ya después que hago eso utilizo esta ok, tengo un problema yo tengo dos brochas para poner los polvos ok, dos brochas para poner los polvos pero esta no me gusta porque es como muy suave muy, la uso más cuando voy a usar polvos polvos perdón polvos traslucidos como este que también es de covergirl creo que es un polvo traslucido lo uso como tal se me quedó un reloj pero cuando uno se lo uso esta que es bastante dura notaron no usé iluminador aquí porque ya el tono del color que utilicé es como bastante bastante claro entonces ya se ve esta parte iluminada así que no tuve que usar iluminador no contorneó mi piel porque o sea me gustan las cosas súper 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 naturales y bueno estoy buscando aquí un tono rosadito que me encanta ay no lo encuentro rayos tengo que ordenar esto uff, bueno voy a usar el otro tengo este de covergirl pero el otro tiene como un subtonito plateado pero bueno voy a usar el iluminador tengo este de covergirl que ya se me está acabando también creo... ok, uso este tono que es el 185 un blush y utilizo esta brocha que me encanta y que tiene es bastante dura quito el exceso y lo pongo por la forma de mi cara es que lo pongo así y lo subo un poquito hacia la 100 para que quede muy 50 me gusta todo tan vintage noten que no lo pongo hasta aquí porque... me gusta que se vea muy natural muy como que... me puse roja entonces ahora voy a usar esta brocha para difuminar listo que hace? bueno ya pusimos el rubor ahora lo que vamos a hacer es poner el iluminador que eso si lo hago con una de estas brochas porque... no se como que lo agarra mas despacito y hace como que quede ese brillito así bien lindo entonces lo que hago es que para que no agarre mucho producto lo que hago es que pongo el dedo... ok, voy a usar la misma sombra que uso de iluminador porque lo demás siento que tiene como mucho brillo pero bueno... agarro... la agarro así entonces lo que hago es que paso el... la brocha igual... retiro el exceso con este movimiento entonces... arriba donde puse el... brazo y queda... bastante brillantito bastante bonito vuelvo a hacerlo y... ya entonces también voy a poner aquí para que me afine bastante la nariz en la punta de la nariz entonces... ok... ahora tengo que poner... encima... en el arco de cupido entonces lo que voy a hacer es como que... afino mi arco de cupido haciendo como esto y lo maquillo entonces... ya queda... ahí... un poquito abajo... y listo... osea queda hermoso entonces... como ya tengo los ojos y que... puff... super cargado... voy a poner un color bastante... pero bastante... tenemos... cual... puedo poner este... que es como un rosadito... que es de... como... una marca que se llama venas... creo que es la misma marca de la paleta... no se... pero... es muy buena... lo aplico así porque como mi piel es morena... creo que ya rompí este labial... hice un asco... rompiendo labiales... y voy a poner... uno de Jordana... un... gloss... de Jordana... no... aquí al tono de este gloss... pero bueno... se llama lip shine... de Jordana... y... es muy bueno... entonces... listo... y ahora se lo voy a soltar... mi gallusa... que está como medio puff... y lindo... muchas gracias gente... por haber visto mi vídeo hasta aquí... si te gustó el vídeo... dale like... si no te gustó también... porque... esa es tu forma de mostrarlo... compártelo con tus amigos... en serio... con tus amigas... compártelo... me ayudaría demasiado... haciendo eso... y bueno... estaré intentando subir más vídeos... lo prometo... esto decirlo... porque... ahora el maquillaje es algo que me encanta... o sea... todo lo que es como... de niñas... me encanta... y... bueno... chicos... besos... cuídense... y... los quiero... bye... cuando tenemos 3 años... todos decimos...